Maestro Batani, pues vámonos con este tema tan interesante que el público nos pidió, Naye, este, Gabriel, sobre los Afores. Así es. A ver, primero, obviamente, el concepto. ¿Qué son las Afores? Las Afores es el sistema de ahorro para el retiro. Ajá. Sí, las Afores, tenemos una crisis grave de pensiones en el país. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente adulta y menos jóvenes. Por el mismo control de la natalidad que se dio en nuestro país a partir de los años 70, pues obviamente las familias empezaron a tener menos hijos. Y estos hijos, a la hora que ingresan al mercado laboral, pues siempre son en menor cantidad que la gente que se va jubilando. Entonces, se invierte lo que se llama, se invierte la pirámide, hay menos gente pagando sus cuotas del Seguro Social y más gente cobrando una pensión. Entonces, el gobierno decidió hacer, como muchos otros países en el mundo, un sistema de ahorro para el retiro. ¿En qué consiste? A partir de 1997, se creó la ley de las Afores y las empresas destinan un porcentaje del sueldo que nos pagan a un fondo de ahorro. Pero este fondo de ahorro, obviamente, como es tu dinero, son tus recursos, tú decides a dónde lo pones. Entonces, salieron al mercado muchísimas Afores, principalmente de grupos financieros o de bancos, pero también hay otras que son independientes y hay otras que son del gobierno, como la siglo XXI del Seguro Social, la del Issste, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estos recursos? Estos recursos, generalmente, sirven para muchos propósitos. Como, por ejemplo, empiezas a hacer tu Afore a los 20 años, 18, 20 años, a la hora que empiezas a trabajar, pues no los vas a ocupar sino hasta los 60 o 65 años que te jubilas. Entonces, con esos recursos, también sirven para financiar proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque el dinero de las Afores tiene que crecer, tiene que ganarle a la inflación, tiene que tener un rendimiento para cuando tú lo necesites, cuando tú te jubiles, tu dinero no pierda valor en el tiempo. Entonces, además de invertirlo en instrumentos de renta fija, o sea, que no tenga ningún riesgo, también apoyan proyectos, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando se estaba construyendo el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, antes poco, que el presidente Peña Nieto en su momento dijo que había recursos de las Afores en ese proyecto. Es lo que hace, como son recursos que se van a ocupar en muchos años, se utilizan, no los utiliza el gobierno, sino las mismas sociedades que manejan las Afores, deciden en qué proyecto, que son rentables y seguros, pueden invertir ese dinero para tener un rendimiento. Hay muchos mitos en cuanto a las Afores. Entonces, hoy todas las Afores están sumamente reguladas, entonces son muy seguras, hay muchos requisitos que tienen que cumplir, y tienen mucha regulación por parte del gobierno. Entonces, a veces, tú llegas a un banco y te aborda alguien de la Afore de ese banco, y te dice, vente conmigo porque nosotros somos mejores. Hay mucha información, tú puedes checar en la página de la CONSAR. Pero a ver, maestro, si ya estás tú en una Afore, no vale la pena cambiarte. Depende de muchos factores, pero casi todas, obviamente es muy difícil predecir el futuro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver cuál ha sido el rendimiento histórico y tratar de irte con la que mejores rendimientos y menores comisiones te cobre. Ya todo está muy regulado y todos son muy parejas. Hay unas diferencias mínimas entre unas y otras. Lo que se recomienda es, pues, buscar siempre la que mejor rendimiento histórico ha tenido. Es, no es fácil, antes era muy fácil cambiarse, ahora tienes que hacer una cita a la CONSAR, tienes que acudir a la cita. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque antes era muy fácil y te convencían y te cambiabas. Es que hubo un tiempo que todo el mundo se cambió. Exactamente, y estaban peleándose, estaban peleándose los arroadores. Entonces, la CONSAR dijo, vamos a poner reglas. Y si realmente estás convencido de que quieras cambiar, pues, tienes que hacer una serie de trámites para poderte hacer el cambio. Y confirman la cita, y confirman que te cambies, etcétera. Entonces, lo que hay que buscar es rendimiento y comisiones. Comisiones. En el Internet es muy sencillo buscar en la CONSAR cuáles son las Afores y ahí viene desde la de mejor rendimiento hasta la de menor rendimiento y tú ahí puedes tomar la decisión. Importante también tratar de hacer aportaciones personales. ¿Por qué aportaciones personales? Porque con el dinero que te están actualmente aportando la empresa y el gobierno, logras tener una pensión de aproximadamente el 40% o menos de tu sueldo actual. Entonces, si una persona tiene un sueldo de 10 mil pesos mensuales, lo más probable, si no hace ninguna aportación adicional, que cuando se jubile, su pensión sea alrededor de 4 mil, 3 mil, 800, 4 mil pesos. Cuando nuestras necesidades ya se incrementaron porque ya tenemos más edad, necesitamos otro tipo de atención médica, etcétera. Entonces, es importantísimo el gobierno federal da deducciones. Tú puedes aportar al año hasta 165 mil pesos a tu Afore y son libres, son deducibles de impuestos. Entonces, vamos suponiendo que tú estás en una tasa del 20% de fiscal, o sea, tú pagas el 20% de tu ingreso en impuestos. si tú depositas 100 mil pesos, el gobierno te va a exentar 20 mil. Entonces, es un rendimiento muy importante. El rendimiento más importante que puedes tener en una Afore es cuando tú haces una aportación adicional. Eso es bien importante, pero si tenemos alguna duda, ¿nos podemos comunicar con usted? Sí, por favor. ¿Sí? ¿A qué teléfono? El teléfono ahí está en la pantalla, es el 33-3149. Se lo voy a dar, 33-28-04-9149. Ya casi me lo aprendo. El teléfono del maestro Batani, 33-28-04-9149. Gracias, A sus órdenes, al contrario. Seguimos el siguiente viernes, ¿qué le parece la segunda parte de los favores? Exactamente, claro que sí. Por si hay alguna duda, que nuestro público participe. Es un tema muy amplio y es importante abundar en él. Yo tengo dudas. Muy bien, Muchas dudas de nuestro público. Excelente. Que le vaya bien, maestro. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a unos mensajes porque tenemos más.